¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sacad Lilliput? Pues eso, ya sabéis, me ponéis en comentarios cuál es vuestro Pokémon favorito. Bueno, si tenéis más de algún Pokémon favorito de tipo normal, pues me ponéis más de uno. Pero me los intentáis ordenar, por lo menos. A ver cuál es el Pokémon, digamos, que tiene más seguidores, por así decirlo. O es más favorito entre vosotros de tipo normal. Vale, perfecto, porque ahora no se me activa todavía la valla. Seguramente se me active para el siguiente combate. Hemos subido el 14. Me saca un patrath. Seguimos luchando. Realmente ahora a esta altura de juego no me interesa entrenar, ni mucho menos ni al patrath que tengo, ni al pidove. Mucho mejor que... Que Uroporos... Siga... Siga subiendo de nivel. Siga haciendo más fuerte. ¡Ah, qué perro! Me ha quedado ahí a nada y menos. Vale. Vamos a hacer placaje. Vamos a debilitar. Y me voy a ir al centro del Pokémon, ¿eh? No me la pienso jugar. Porque... Vaya, no está nada mal, pero podrás andar a Cheren. Porque no me molaría ir sin puntos de poder o ese no curarme a tope. Gastar objetos así a lo tonto. Voy corriendo, corriendo, corriendo al centro del Pokémon. Y eso, que espero vuestras respuestas para saber cuál es vuestro Pokémon favorito de tipo normal. Vamos a descansar. Equiparemos la valla. Que no se nos olvide. Y... Ya nos iremos a enfrentar al primer líder. Así nos hacemos con la... Primera... Medalla de gimnasio. Vale. Vale. ¡Ew! Me paso aquí de darle. Vale, volvemos al gimnasio rápidamente. Para ver si nuestro Snipe es lo suficientemente fuerte como para derrotar al líder del gimnasio, Cheren. Nos está esperando aquí. Es un poco... ¿Qué haces? Este es tu primer desafío en un gimnasio Pokémon. Y mi primer combate como líder. Vamos allá. Que no se diga que no le hemos dado todo. Ahí vamos. Contra Cheren. Parece como que está sudando. Está un poco como nervioso o algo. A ver que dos Pokémon nos saca. Nos saca un Patrat. Vale, muy bien. Un Patrat al once. Vamos con Snipe. Vamos a hacerle... Voy a hacer desarrollo. Soy un... Me la juego mucho, eh. Subimos el ataque. Le me hace vivar. Mira, él también se está subiendo el ataque. Vale, vale. No vamos a hacer el tonto. Vamos a ir ya con Látigo Zepa. Vale. Vuelve a hacer a vivar. Vale. A ver si con el... Has elegido ese movimiento. Ya veo. No hay que subestimarte. Vamos a ver si con el Látigo Zepa conseguimos derrotarlo. Vale. Crítico. Gracias, Snivy. Perfecto, porque no nos ha hecho daño. Ahora viene el Lippud. Y tenemos el desarrollo tirado. Tenemos más ataque. Como líder de gimnasio. Soy el muro que debes abatir. Como se motiva aquí todo, eh. Oh, como aguanta. Como aguanta este Lippud, eh. Vale, yo creo que en tres golpes cae. Vamos otra vez. Ha hecho placaje. Oh, nos ha hecho bastante daño, pero no es suficiente. El Látigo Zepa. Acabamos con él. Perfecto. Ouroboros que sube al 15. Y derrotamos a Cheren. Me alegro de que mi primer desafío como líder del gimnasio ya ha sido contra ti. Y te digo con total sinceridad que ha sido un combate memorable. Toma esto, para honrar la fuerza que habéis mostrado tu equipo y tú. ¡Hala! Tenemos la primera medalla. Me gusta. Vamos a ponerla ahí en el medallero. La medalla base. He aquí la medalla base. Es tu primera medalla. Todo unido en tu carrera. Con ella, todos los Pokémon de hasta nivel 20 te obedecerán. Incluso los que hayas obtenido intercambios. Y también quiero que tengas esto. Usa la MT83 a Vivar. Qué buena. Con la MT83 puedes hacer que uno de tus Pokémon aprenda el movimiento a Vivar. Usado en combate aumentará el ataque y el ataque especial de quien lo use. Por cierto, una MT puede utilizarse tantas veces como quieras. En la región de Tesseria hay 8 gimnasios con sus correspondientes 8 medallas. Tú entrenas Pokémon, así que podrías intentar hacerte con todas ellas. Así también te resultará más sencillo ir sumando entradas a tu Pokédex. Sí, hace dos años yo también me embarqué en un viaje con mis amigos Pokédex en mano. Pues me voy. Me estás empezando a dar la chapa. Ahora que me dice este. Debes recordar siempre el maravilloso momento en el que consigues una medalla. Eh, vale. Lo que tú digas. Ya tenemos una medalla, la primera medalla. Y ahora a ver qué hacemos. Oye, una cosita. ¿Qué tal ha ido el combate contra el líder del gimnasio? Uy, pero si tienes la medalla base. ¡Qué fuerte! Y eso que acabas de empezar tu viaje con tu Pokémon. Tienes futuro entrenando Pokémon. Eso está claro. Toma, esto de mi parte. Es el MT Retroceso. O sea, el MT Retroceso. Bueno, luego no sale mejor que Placaje, no lo sé. Si un Pokémon aprende Retroceso, la potencia de ese movimiento aumentará cuanto mejor se lleve con su entrenador. Aunque, ya le vale a Cheren. ¿Qué pasa? Bell, ¿cuánto tiempo sin verte? Dos años bien largos. ¡Ay! ¿Qué pasa? Nada. Estaba pensando que podríamos registrar nuestros datos en el videoemisor. Ahora ya puedes comunicarte conmigo a través del videoemisor. ¡Eh! Yo también quiero. También he registrado los datos de la profesora Encima. Pues eso, que está sonando el videoemisor. Hola, Silklet. Soy la profesora Encina. Bell me ha dicho que has aceptado hacerte cargo de la Pokédex. Muchas gracias. Gracias a ti, podremos estrechar aún más nuestra relación con los Pokémon. Esto es muy interesante. Hay muchos Pokémon cuya existencia no pudimos comprobar hace dos años. Gracias por llegar tan lejos para hacer este recado, Bell. ¿Y tú, Cheren? ¿Qué tal te va como líder del gimnasio? ¿Cuánto tiempo, profesora Encina? La veo tan llena de energía como siempre. ¿Qué tal me va? Pues es difícil. Si tuviera a mis compañeros de toda la vida... ¡Cheren, Cheren! Librando combates reñidos, conseguirás estrechar los vínculos existentes entre los aspirantes que se enfrenten contigo y sus Pokémon, ¿no? No pasa nada. Cheren es un líder del gimnasio novato y yo no aprendí de la profesora Encina. Silklet por su parte acaba de iniciarse en este mundillo, pero los Pokémon siempre estarán a nuestro lado. Así se abra, Bell. Nuestro mundo también es el mundo de los Pokémon. Chicos, tenedlo siempre bien presente, mientras perseguís vuestras ambiciones en compañía de vuestros Pokémon. En especial tú, Silklet. Si bien la Pokédex es importante, lo principal es disfrutar plenamente del viaje emprendido con vuestros Pokémon. Oye, Silklet, ¿no te parece genial la profesora Encina? Si hablas con ella por el videoemisor, evaluará el estado de tu Pokédex. Te diría cuánto te falta para completarla, cómo evolucionan algunos Pokémon, de todo, y por supuesto, también me puedes llamar a mí si quieres. Yo puedo evaluar el grado de amistad que tienes con tu equipo Pokémon. Es verdad, y yo puedo decirte lo que sea acerca de las habilidades y los tipos de Pokémon. Un líder de gimnasio. Tengo que aprovechar para retarte. Tú también tienes aspecto de ser un buen entrenador. De acuerdo, acompáñame y entremos en el gimnasio. Pero bueno, te voy a ganar sí o sí. Ser líder de gimnasio es más duro de lo que había imaginado. Y ahora, vamos a ver cómo puedes activar tu CEGIAR. Se trata de un aparato genial que permite hablar con otras personas a través de la comunicación inalámbrica por imploros rojos o con la conexión Wi-Fi de Nintendo. ¿Qué pasa con el CEGIAR? No lo entiendo. ¿Sí? Para activar el CEGIAR debes tocar el icono de encendido que hay en la parte inferior derecha de la pantalla dátil. Una vez activado el CEGIAR, podrás leer una explicación sobre este dispositivo si tocas el icono internante, que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla dátil. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Hay otro gimnasio en Ciudad Hormigón, pasada Ciudad Engobe, ¿sabes? Pues eso pensaba, pero primero voy a curar a mi equipo Pokémon. Aunque bueno, debería aprovechar para saber el... Bueno, aquí está el... El pavo de las insignias que... ¿Dónde voy a hacer caso? Voy a omitir tu existencia, al menos por el momento. Porque así por lo menos cuando te hable, me darás 50.000 insignias que no valen para nada. Igual no te hablo nunca. Te quedas ahí eternamente, esperando mi llegada. Vale, pues vamos a seguir con nuestro viaje. A ver si conseguimos que... Bueno, no creo que sea en este capítulo, pero ya falta poquito, poquito, poquito para que pueda evolucionar Snivy. Pero duro que sea matando Patrach al 2. Creo que evoluciona al 16, si no estoy equivocado. Así que bueno. Vamos a pasar ahora... Oye, una cosita. Madre mía, que pesadez. Me dejan tranquilo, eh. Mil perdones. Con las prisas me olvidé de mejorar la Pokédex que te di. ¿Qué despiste? Tengo que instalar la lista de Habitats. Es una función fabulosa. ¿Me dejas la Pokédex un momentito? La lista de Habitats es una función de la Pokédex que te permitirá comprobar que Pokémon viven en cada zona. Genial, ¿no? Para usarla, habla en la Pokédex y toca la opción llamada Habitat, que se encuentra en la parte inferior a la izquierda de la pantalla. A continuación, elige el lugar que deseas comprobar. Podrás visualizar los Pokémon que has visto y los que has capturado en esa zona. ¡Es Chachipiruli! ¿Quieres que tu... ¡No! Déjame que te dé un consejito. Cuando vayas por los caminos, te toparás a veces con hierba alta que se mueve. En ella se oculta... Mejor no te lo digo. ¡Sorpresa, sorpresa! A medida que aprendes la Pokédex, los horizontes de tu propio mundo crecerán. Así que, ya sabes, vea muchos sitios y encuentra muchos Pokémon. ¡Hasta luego! ¿No sois capaces de dejarme caminar un pueblo solo? Es que es... 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 es repelente hasta decir basta. ¿Se habrá ido ya el montañero? ¿O qué? No está ahí, pero me va a decir... ¡Oh, oh, oh! Es super pro. Voy a dejar pasar. ¿Se guaddle? ¿Se guaddle? Yo soy la que se llame. No te voy a capturar, es muy feo. ¡Tengo un Pokémon de tipo planta! Vamos a hacer placaje y vamos a destruirlo. ¿Por qué? Porque... me interesan esos 10 puntos de experiencia que me dan. ¡Uah! Sublime. ¡Guau! ¿Qué es eso tan reluciente? ¡Ahí va! La pedalla base, ni más ni menos. Bueno, bueno, no vayas de guay. La vida es dura ahí fuera. Déjame que te lo demuestre. ¡Ah! ¿Qué quieres pillar? ¡Madre mía! Montañero Jerónimo, le vas a sacar un Giodud o un Riolu. ¡Vale! Compa, decirte... ¡Eh! Si todavía no tienes un Riolu, para que te salgan la Pokédex y digas que no, que salen aquí. Vamos a hacer la Tiego Zepa, ya que el Riolu todavía no es a cero. Solo es lucha. Vamos a hacer profecía, que no nos vale para nada. O sea, no le vale para nada. Ahora hace aguante, que me parece perfecto, porque no lo mataba. Bueno, igual de crítico sí. Bueno, ahora me hace dudar. No sé si lo mataba o no. Además, ataque rápido para quitarme... ¡Wow! Sublime. Vamos a ver cuánta experiencia nos da. Bastante, pero no es suficiente. He estado demasiado pendiente de no sé qué. De lo que esté. Sí, sí. Excusas baratas. ¡Brr! La próxima vez, mejor me callo. Con un equipo Pokémon tan fiable como ese, hasta los peques pueden plantar la escala a los adultos. Ya no hay respeto. Eso, apártate. Mira, un nene por aquí. ¿Y tú qué haces aquí fuera de casa, nene? ¿Tienes el mejor entrenador del parrugulario de Cidormigón? Cuidado, ¿eh? Vale, malote por la vida. El Prescorado Alto. Me saca un Psyduck. A ver, diez. Un sátigo cepa. Un plato. aguantado. Vale. Ahora un placaje. Para rematarlo. Saitac le habilitado. Me ha dado 40. Le he robado 40 monedas a... Espera. Vosotros dos, venid Una cosa Aunque es muy raro, a veces te saldrán al paso Dos Pokémon a la vez en la hierba alta de color oscuro Como la de aquí Los Pokémon que se esconden ahí son un poco más fuertes Así que de consumo, cuidado si caminas por ella Ahora os dirigís al gimnasio de ciudad amigo, ¿verdad? Pues toma, para el camino De verdad, son muy chapas, ¿eh? Y para ti también, Legion Mucho ánimo los dos Y ya sabéis, si tenéis cualquier problema, contactadme por el videovisor Eh, ¿te has cruzado dos pueblos? No sé, es muy raro todo Desde luego, este Cheren lo sabe todo Y hasta hizo frente a esos tipejos del equipo plasma Lo he decidido Voy a hacerme más fuerte que él Y tú, ánimo, siga reñando la Pokédex Y echándome un cable Oh Esa Pokéball es para mí Una Superval, no una Pokéball Yo también tengo que superar en fuerza del equipo plasma Como sea Eh, muy bien Aquí no hay nada más Otra parvularia de estas Te voy a enseñar lo chulo que es mi Pokémon Oh, vale ¿Otro Psyduck? Oh, ¿cómo va? A un Lilliput Sí, todo muy chulo, muy chulo Vale, vamos a hacer látigo Zepa Golpe crítico Snivy Está contagiendo de mi Hax, ¿eh? Oh, objeto Un antídoto Y por ahí veo a alguien, ¿no? Ahí veo unos pies Pero bueno Me ataca antes Me sorprende un Un Pidove Al 2 Es una ruina, pero Me sale más a cuenta debilitarlo Tardo un poquito más Pero bueno Igual no me faltan 5 de experiencia Justo 5, ¿eh? Que es que las clavo, las clavo Esta es la profesora, ¿no? Delante de los Pokémon y de los niños Siempre me esfuerzo al máximo Con esto ya Vamos a tener el Power, ¿no? Señor Merche La Merche Un Dunspar Un montón de Pokémon de tipo normal Me sacan Me den al pelo para deciros Otra vez la pregunta del día Para recordaros, ¿cuál es vuestro Pokémon? Favorito De tipo normal No tienen por qué ser Solo normal, ¿vale? Puede ser de... ¡Oh! ¡Oh! Unspar Está aguantando, ¿eh? Esto me va a tirar Desarrollos Lo que os decía ¿Cuál es vuestro Pokémon favorito De tipo normal? Que no tienen por qué ser Solo normal Puede ser normal Con otro tipo Como un Pirroal Que es normal fuego Y no tienen por qué ser Solo de Tesellia, ¿vale? Así que Me comentáis En el vídeo Cuál es vuestro Pokémon favorito De tipo normal Mientras que estamos aquí Haciendo una batalla Eterna Con el Dunspar Bueno, ya me he cansado Voy a hacer látigo cepa Ahora me hacen persecución No, no me voy a ir Seguimos con látigo cepa Vuelvo a hacer risa de defensa Pero yo ya no voy a hacer más avivar Dudo mucho que la seña o merche Sea tan ruin rastrera De curarlo ¡Uf! No le quito nada Le voy a matar a placajes Que si no se me acaban los óptigos cepa Ahora hacer rencor Bueno, me voy a quitar Pepe de placaje Tengo un montón Es que no me importa Pero que Susia La seña o merche No, no, eh O lo bueno sal Dieciséis Ciclonojas Eh... ¿Cuánta potencia tiene esto? Sesenta y cinco Vamos a olvidar el movimiento antiguo Vamos a quitarle Malicioso Porque ya tenemos Ya tengo desarrollo Me gusta más Os añado la seña o merche Vaya, pues no estoy dando precisamente buen ejemplo Pues no está dando buen ejemplo Ah, pues no evolucionaba al dieciséis Pues evolucionará al dieciocho, supongo Ah, que rabia Es que como hay algunos iniciales que sí que evolucionan al dieciséis Siempre me confundo Oh, combate doble Combate doble que es como si fuera realmente individual Pero bueno Pondremos a Palomix Antes que Capacico Un Pokémon fuerte más... Un Pokémon fuerte Hacen una pareja super fuerte Vamos a ver Uno más uno No son tres Eh, eh, señor merche Que les enseñas a las gemelas Al diepeg En el parvulario Zunkern y Zunkern Bueno Llevo a Palomix Que tiene Tornado Está al siete No es mal No es mala opción Tornado a... Vamos a por el otro Zunkern Ese placaje No sé cuánto le dolerá Bueno Absorber A Pidove no le hace nada ¿Qué ha hecho? Silbato Silbato ¿Será posible? Bueno, a ver si nos despertamos Eh, vamos a rematar a este Por si acaso ¿Quién me estás contando? ¡Malditos Zunkers Trolls! Todo el rato haciendo silbato ¿Eh? No, no, no A ver quién se despierta antes Gróboros ya se despierta Vale Un Absorber No sé cuánto se curará Un PS ¡Oh, Palomix se ha despertado también! ¡Perfecto! Ahora, venga Palomix al ocho Y aprende malicioso Madre mía, qué nivel ¡Ah, nuestros Pokémon ya no pueden seguir combatiendo! ¿Eh? Se han quedado chafados ¡Ay, cuánta tontuna! Mmm, algo interesante Ah, vale Que hay audinos por ahí Erba alta Hola, ¿qué tal? Uy, ahora que me fijo Es que llevas tres Pokémon contigo Bueno, cuantos más amigos hagas Más divertido será tu viaje, ¿no? Pues nada Te voy a dar esto Para que atraves más Pokémon todavía La gente aquí Regala cosas así En plan Ya, toma Ya sabes lo que dicen, ¿no? En buena compañía No hay cuesta arriba Vale Dios, no me dejan tranquilo Que esto es una barbaridad Soy tu madre ¿Dónde estás? ¿En Ciudad Armigón? ¿De verdad? En ese caso ¿Has visitado ya el polígono Armigón? El paisaje nocturno de ese lugar No está nada mal Además También puedes someter a tu equipo Pokémon A un entrenamiento intensivo Los Pokémon y tú Tenéis aptitudes diversas Si logras conjuntarlas Seréis capaces de prácticamente cualquier cosa Ahí la mamá Que se llama Que me llama Que se preocupa por mí Hiedra No intentes detener a tu padre Me voy ahora mismo al Pokéwood Para descubrir todo mi potencial No he conseguido llegar al capitán de barco Entonces ¿Puedo convertirme en la estrella del celuloide? Pero no flipes Tú lo has dicho Eres el capitán del barco Si lo dejas tirado en el muelle ¿Qué pasa con toda la peña que lo coge cada día? Ay, mi querida hijita Precisamente tú Que eres líder de gimnasio Y tocas en un grupo a la vez Tú deberías entenderlo mejor que nadie Yo también puedo hacer dos cosas a la vez Anda, que Yo no sé a quién he salido de verdad ¿Cómo se puede ser tan ceporro? Si es que no se entera Que yo Puedo tener dos curros Pero él no puede pirarse alegremente Y dejar a todo el mundo aquí tirado Es que no lo ve Yo es que con la gente tan egoísta no puedo Es superior a mí Ah, me piro al gimnasio Vemos aquí los problemas Familiares De la gente de gimnasio De esta ciudad Y vamos a curar a nuestro equipo Pokémon Y vamos a dejar Aquí El capítulo de hoy De Pokémon Edición Negra 2 Que espero que os esté gustando Mucho esta serie Que os recuerdo ya por última vez La pregunta del día Que cuál es vuestro Pokémon favorito De tipo normal Que si os está gustando mucho esta serie Que le deis a like Que apoyéis la serie con vuestro like Y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Todos pobres víctimas de la traición del Estado ¿Eh? Cómo me hubiera gustado unirme a la emboscada Todo con lo que me he peleado últimamente Es ese viejo Me estoy oxidando ¡Adiós! 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 ¡Adiós!